Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En Francia siguen sin dejar de vincular a Kylian Mbappé con nuestro querido Barcelona. Y el madridismo está nervioso. Atención noticia bomba de última hora, una fuente parisina muy importante y muy cercana al entorno de Kylian Mbappé acaba de asegurar que el padre del crack francés Wilfred Mbappé quiere que su hijo juegue la próxima temporada en el Barça. La misma fuente afirma que Wilfred Mbappé mantuvo contactos telefónicos con Jean Laporta esta misma semana para cerrar la que va a ser seguramente la operación del siglo. Y aquí tenéis la prueba definitiva de que Mbappé siempre se interesó en jugar en nuestro querido Barça. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.